Hola, una cosa, una cosa, esa cosa es que te suscribas, no seas puto Buenas gente, en este video solo voy a poner la reacción de Patomex, no el video de Hu Ya que el video de Hu lo subí el video pasado Si quieren ver el video de Hu, vayan a mi video pasado o vayan de frente al video de Hu Que lo voy a dejar en la descripción Bueno, solo eso, muchas gracias, cuídense, un beso, hasta luego ¿Le damos su dislike? Mira, uno tiene que darle su dislike porque hay que imponer su forma de pensar Porque él está al 100, pero yo ando al 1000 No, 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 yo siempre ando al 1000, él anda al 100 Hay que denotar una raza superior, entre Patosex y yo Hay que denotarlo, entre los Tribis y los Patolovers ¿Tribis? ¿Patolovers? Papi, acá nomás míralo, es que me la han pasado por vieja Este, y el Hu anda otra vez allá, este, de la me hue... ¡La me huevos, dice! ¡La me huevos! La me huevos, el Patosex El musculoso, el Patomex, ese El que hace ejercicio, ese lo he visto ahí, mi causa ahí Mi pita y Erlanguila con esteroides Yo lo he visto ahí Con sus pesitas, pe hueón Este gordo, este gordo tetón, tiene más músculo, hueón Tetas, pero con músculo Mierda A, a, este, ¿cómo se dice? A la plataforma de Envyhost Y dije, a la verga, a ver, quiero, tengo que ver eso a la verga, hueón Y ya me metí a ver, hueón La neta, siéndoles sinceros, lo vi hasta aquí No, menos Hasta aquí Porque Me estaba cagando de la risa Y dije, no voy a, no voy a arruinar este momento Tengo que grabar mi reacción tal y tal cual Tal y tal cual, como es Mira, lo que yo me pregunto ¿Por qué Patomex nunca pone cámaras y va a reaccionar? O sea, si tú reaccionas La cosa de la reacción Es que se vea tu rostro, hueón Que se vea tu cara de mierda Mira, yo muestro mi cara de culo, hueón Yo muestro mi cara de culo Y yo, yo me impongo, loco Si me quieres decir algo Saca memes con mi cara Así, bien verga, hueón ¿Por qué no quieres y mi estimado, mi clubbing? ¿Por qué te metes con mi ju? ¿Cuál es el problema? Te da miedo Y ahorita tengo un frío, hueón Es que se metió por las huevas Patomex no tenía nada que ver, hueón Este Nadie lo mencionó acá Si alguien sabe quién es el que habló ahí Mándemelo al Discord, porfa Mándeme su Discord para No era el Ultrash, no Era el Ultrash Ya, esta es una estupidez, la neta Esto que hizo Hockey es una estupidez Son malditas Dice que para causar gracia La neta, pérdida de tiempo Vamos a adelantarle Uh, pérdida de tiempo Uy Sí, esto estoy diciendo Pérdida de tiempo Dice, dice el Clan Wars El Clan Wars Eso también es pérdida de tiempo El Clan Wars Uy Uy, el Clan Wars El Clan Wars se enoja, eh El Clan Wars no le gusta ver videos completos No, no, no Ese Clan Wars Mi internet está un poquito lento Eh, sí Aquí con lo que inicia diciendo Jugu es de que Bueno Se los dejo Dejan nomás que cargue Es en serio Puta, ¿cuánto se demoran? Loco, de verdad tan mal Estás en internet, weón Ahí dice que el Margarita Los entró a amenazar La neta, yo nunca Nunca Yo conozco a Margarita Lo he escuchado Y nunca Ni siquiera habla el cabrón Así nomás les digo Loco Loco Es que mira ¿Sabes por qué Patomex adelantó? No, porque dice No es nada interesante Nada interesante No adelantó por eso 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 no lo adelantó El weón adelantó ¿Sabes por qué? Básicamente porque sabe que ahí Es la parte donde Donde Margarita dice Envivaniados todos Patomex Mira Batimix El Batimix Nah, ese pata Bien De Envi Bien Digo Así que pues Se me hace raro eso ¿Qué es Envihost? ¿Qué es Envihost? ¿Qué es Envihost? Le hace Activision le gustaría hacer esta mierda Chequen su voz Como lo dice su nombre Es un host del juego Como lo dice su nombre Es un host del juego Este wey parece que está haciendo un pinche tutorial a la verga Loco Lo dice en mi panel Mi clubbing Lo dice en mi panel Mi clubbing El mi clubbing con esteroides Me lo dice Que yo te digo una buena estrategia Papi Es dejar todo ahí como está No te metas Mi 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 clubbing Tranquilo Que acá tu tetón Tu tetón te cuenta unos consejos Para que no la cagues más Un turner Para la comunidad latinoamericana Para la comunidad latinoamericana Principalmente en Chile En Chile Y en Miami Usted se preguntará ¿Dónde tiene el problema? No, hiciste la tarea, Jue O de una de las más grandes funas Que se han hecho en un turner Este video se dividirá por secciones Por secciones Por cada caso Cada una de ellas Dar pruebas y contextos De las situaciones Te vato Robo de la tarjeta de crédito Loco, es que literal El patomec no llega No sé por qué, huevo Este vato es el que creó Bueno, no sé si es el creador Pero es el dueño Shalita y el Margarita No, no, ahí se los voy a explicar aquí Mr. Who Mr. Who dice Uy, qué cojo Ojo, eh Eso es difamación Es delito No, o sea Delito es lo que hizo Shalita Lo que hizo Shalita Es delito Difamación Difamación ¿Por qué? ¿Por qué tira mierda? Mira, él básicamente Está tirándole mierda También a Who Y eso también es delito Yo también Y yo no tengo miedo Que el huevón Luego vaya hablando Así boqueando Sabiendo que Según él no se puede meter En más broncas Su problema Me chupa un huevo Yo digo lo que pienso Con huevos Bien puestos No sabe ni reaccionar Solo habla por Es que habla por encima Peguadón No sabe ni pinga Es que mira Primero tiene que poner cámara Para reaccionar Tiene que tener los huevos De mostrar la cara Es una diferencia Entre el que está al 100 Y el que está al 1000 Tiene que estar al 1000 Siempre Porque al 100 Está Patomex Entiéndelo A pedazos se cae O es cierto No se escucha ni mierda El video de De Juba Eso sí tenía que ser Se me olvidó que sí Bueno No lo vamos a hacer largo Lo que está explicando Este vato es de que Chalita Literal Se robó una tarjeta De crédito Según él Este Tienen una página Envhost Tiene una página Donde tú te puedes Registrar Y todo el rollo Ahí este Pones obviamente Tu tarjeta No sé si la página Cdl La verdad Desconozco Pero este Yo he tenido He comprado con Chalita He rentado más bien 4 servidores Y les digo Chalita No es mi compa Tampoco O sea Nos conocemos Conocidos Siento que sin tener Tanto contexto En la cabeza Mira Es que literalmente El video de Hoot Te explicaba todo El video de Hoot Te explicaba todo El contexto Todo Estoy en el server Hace media hora Es que mira A mi me llega Ahorita me está llegando Más al huevo Patomex Te lo voy a poner En la parte Donde Hoot pone Todo esta mierda Porque Te lo digo ¿Por qué? Porque me está yendo Al pinche Patomex Porque básicamente Loco Patomex está hablando Como sin sentido O sea Solo comenta por encima Y no comenta De lo que está hablando Hoot Y la parte Mira Patomex Si se ha visto el video Y sabes por qué Te digo que se ha visto el video Se ha visto el video Porque básicamente Adelantó la parte Que era la que culpaban A Margarita En la que Margarita De frente ponía Ya Donde Margarita De frente ponía En Vivaníados 2 Esa parte la cortó O sea ¿Entiendes hermano? No No Weón No vas a hacer eso Si sabes que nada Vas a perder El weón lo ha hecho Porque sabes que Que cagó Que ya cagó Esa es la cosa Es de Margarita ¿Dónde está? Uy 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 Mira 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 Weón Weón Estoy yo Mira 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 Habla bien Solo insulta a Hu Por sus problemas personales Que tuvieron No habla de Envy Cuando habla dice No eso es mentira Es que no tiene huevos Mira Margarita Margarita Es como Patomex No tienen huevos No No tienen huevos No hay huevos De comentar de frente Loco De dar tu Tu declaración clara Y decirle ¡Pum! Esto pasó Esto pasó Huevos Huevos Ah No lo hallo Aguante Ya El Margarita Habla de mí Habla bien Famoso lo pedí Si cierto Nada Famoso nunca Papi La humildad siempre Como el Maluma A ver Avanzamos Esta mierda Chéquense Aquí ¿Dónde está? Aquí nada más Explica lo que es Envy Hosting En ningún momento Le está tirando mierda A Hu Como aquí dice Envy Hosting Hu Está nombrando A la empresa de Envy Y está tirándole mierda Aquí nada más Dijo Envy Hosting Luego En el video De Hu Digo En el video De Hu Demuestra Como Un administrador Creo que era Un fundador Porque yo pierdo Bien rápido La memoria Dijo Ah Margarita Dijo Habló de Kid Gabo Como otro petón De frente Le tiró mierda Le tiró mierda Yo si tengo huevos Para tirarle mierda A Envy Hosting Que es una mierda Y se cae a pedazos Yo lo digo Yo no tengo miedo Que me digan Que cualquier huevada Ni mierda Yo si pienso algo Lo digo Dijo Contestándole a Hu Nananana Y aquí te explica Es que Loco Le está contestando A Hu huevón Le está contestando a Hu Porque esa es la imagen Que puso Hu Huevón ¿Cómo se maneja Envy En 53 segundos 53 segundos Con una edición de mierda Para recatar Con una edición de mierda Títulos Imágenes Esas pendejadas No mames cabrón Este huevón De plano No No tiene vida La verga Es un tutaku Literal Pero bueno Si quieren ver Lo dice mi pan El clan war Lo dice el clan war Huevón El clan war Lo dice Porque aquí el vato Dice que Que está de la mierda Que se cae Que no sé Que tanta mamá Yo lo he tenido Cuatro veces Y las cuatro veces Me ido perfectamente El mbhost Así que Luego dice Que Que banean Ah chéquense Incluencia de las reglas Es que mira 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 Puede que sea eso Que ahorita Patomex A mbhost Para conseguir Un host gratis No Puede ser Tú eres el líder Tú eres el dueño De tu De tu empresa De tu Lo que sea Tú tienes el poder De hacer lo que te plazca Así Nomás te lo digo El dueño de mb Tiene el poder Y tiene todo el derecho De hacer lo que quiera Con su Con su pinche host Con lo que quiera Tiene su derecho Porque es suyo No es tuyo Entonces Si a él se le da La gana De banearte a la verga Lo va a hacer Y que tiene Ahorita respondo Yo si le hacía En mi roleplay Si alguien me cae mal O veía que estaba Haciendo estupideces Otra cosa Estos vatos No banean de la nada Si te banearon Fue por algo Pero si este Si mi roleplay Alguien me decía Estupideces O algo así Y me cagaba el palo Que hacía yo Barraban Y la persona Bye bye Por qué Porque yo estoy pagando Porque es mío Porque yo gasté Mi tiempo En un pinche roleplay Y se me puede hacer Lo que me pegue La pinche gana Entonces ¿Por qué pones clips De lloraderas De que me banearon Sin razón Que te quiera banear Que te valga verga Pues es de él El envío Es su pinche host Que te afecta a ti Cabrón Hola Julia Bienvenida Y él puede hacer Lo que él quiera Así que Ese es una mamada La neta Todavía fuera Nelson Porque ahí sí Ya se le juego Pero no Envy está prestando Un servicio Y él puede hacer Con lo que quiera Con su pinche host Lo que quieran La neta Así que Puras mamadas Del Envy Envyban Y luego entro Al servidor Y Envyban Ya mira Lo voy a hacer Mira lo voy a asumir rápido Lo que le he dicho Dice que Margarita Shalita Básicamente Por ser dueños De Envyhost Pueden bañar Pueden hacerlo Yo no digo que no se pueda De que se puede Se puede hacer Yo no le jodo Que básicamente Margarita y Shalita Lo pueden hacer Lo pueden hacer fácilmente Pueden agarrar y bañar La diferencia Es que lo que me dijo A mi Margarita Margarita Y la Eternal Lost Me dijeron Y llamaba a mi Nosotros Nos consideramos Una empresa Y se te sincero Como empresa Te conviene más Ignorar a A personas Que te agreden Verbalmente Que te conviene Hacerlo Te conviene hacerlo Te conviene hacerlo Porque así creces Y demuestras tu Tu madurez Así tengas 14 15 16 20 años Demuestras tu madurez Al ignorar Cosas que básicamente No le conviene A tu empresa No te conviene Como empresa Hasta yo le dije No lo hagas Porque no te conviene Como empresa Yo lo puse en mi video Y el huevón puso No No es cierto Él según él Y por qué algunos se quejan Mira Uno se queja Pero uno Cuando se queja No tiene que decir No es justo No, no, no Yo cuando dije Y refuté Y dije Si me van a envivanear Pónganlo Porque abajo ¡Bienvenido! Ah, gracias Gracias, gracias ¡Oh, volviste! ¿Qué fue eternal? Ya, mira Si me van a envivanear Pónganlo abajo En la parte de envivans Con huevos Yo lo acepto Ahí no digo nada Porque si me vas a envivanear Supuestamente por joda Baneame por joda Si quieres Ahí demuestras lo infantil que eres Porque según tu empresa Supuestamente profesional Y deberías tomarlo Como una empresa profesional Pero Seamos unos sinceros Si una Una supuesta empresa Te banea Y Debe tener protocolos El protocolo de envivam Es que envivanean Y lo ponen ahí abajo Con tu idea de Steam A mí me envivanearon No me pusieron nada Es una diferencia De cómo Envivanean Justamente Injustamente Envivanean ¿Por qué? Porque les dije la verdad Que Margarita no No actúa Como un administrador legítimo Que No envivanean A la gente correcta Que no envivanean A gente Que si hay pruebas De lo mal Moderador Owner Lo que sea que es Y lo siguen teniendo Ahí con ellos O sea Piensa Piensa bien Antes de estar refutando Huevadas Antes de estar como idiota Ahí diciendo cualquier tota Vivan Baneame Baneame Una vez me dijeron En el En el general Ay Pato Este Dijo Margar que te va a banear Pues que tiene wey Les dije No sé si se acuerda Ese vato Le dije Pues que me banea wey A mí que me importa wey No por eso me voy A morir O sea va a acabar el mundo Aparte lo dije O sea ya estás aparte Aparte lo digo Pues por lo mismo Porque es de el wey Si lo quiere hacer O sea es de el wey Mira yo te voy diciendo Literalmente Este huevón Está Está robando No robando Me huevo la palabra Perdón Él está succionando Todo Básicamente Todo el sudor Que tiene Envy Hosting En los huevos Acá Lo está haciendo Batimix Acá el Batimix Está que hace ahí Está intentando succionar ahí Como loco Ahí lo ves Ahí lo ves Pues así está este man Aclaro Grande Grande Te vas a ir baneando De todos los servidores Porque hay otros hosts Que no son de Envy Hosts Son de otros De otras mamadas Por ejemplo de GTX Gaming Que también presta este Presta servicios de host Pero sí Lo que sí es que te vas a ir baneando Pues de todos los servidores Que te han enseñado Gracias por el follow Gracias por el follow Gracias por el follow Entonces este Ah caray ¿Qué vi aquí? Esto no lo había visto Quiero ver esto Este vato Un día me nombró En uno de mis videos No me dijo mamadas Pero sí se me hizo Se me hicieron chistosos Sus videos Están chidos Gracias Gracias Mi estimado Mira Batomex Yo te voy a decir una cosa Y no es por subido Yo te digo Tú estás al 100 Yo estoy al 1000 Papi ¡PAL 1000! Me voy Me voy pal 1000 No escucho güey Mira Ju Ahí tengo una recomendación No sé ¡Uy! El Batimex recomienda Escuchen Le suben el video Le suben Va a recomendar acá El Patomex Recomendaciones de oro De un hombre sabio Él es sabio Acá mi causa El musculoso Es sabio Acá el musculoso Mi clubbing ¿Qué mamá Editas tú güey? Me voy a desviar Un poquito del tema ¿Diudito aquí? Con razón Bueno Para arriba Todo para arriba Chévere Casi no se escucha el video Dice aquí mi compa Es que es culpa de Ju No le sube a sus videos La neta Les digo Yo tengo unos audífonos normales Pero Alguien que tiene los audífonos De mala calidad Imagínate si van a poder ver este Sí, sí, sí Dice Mira No te jodo A ver Patosex Patosex Yo te voy a dar un consejo Que yo sí do buenos consejos A ver Te voy a bajar la cámara Para que puedan ver Lo que yo les voy a decir Descárguense Esta huevada Descárguense Esto se llama Volume Master No se ve Pero descárguense esto Se llama Es una extensión Volume Master Con esto Les juro por Dios Que van a Van a subir A 200 O hasta 500 El volumen que tiene En el video original Cuando te das cuenta Que ni para youtubers Dijo el Dijo el Clan Wars Chequen Ahí están metiendo Ay Diosito Están metiendo ahí Lo del doxeo Aquí está Güey Tú eres un puto doxeador Y no soy el único Güey Han doxeado a más gente Y a niños Güey No seas mamón Mira Seamos unos sinceros Seamos unos sinceros No 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 Es que mira Una cosa Se te sincero Tú se te muy sincero Si tú sabes que Who doxea Y who doxea rico Porque who no es cualquier huevón A juega mi pana Porque me cae bien Juega mi pana Porque me cae bien Pero seamos unos sinceros Loco Si sabes que Who te doxea bien ¿Por qué chucha Lo insultas? No por chuparle el huevo En mi hosting No papi Relájate Y a mí me vale verga Que te tomes tu No seas hipócrita Güey No te quejes de doxeada Sino que tú haces Esas estupideces De tomarte el tiempo De andar buscando información Güey No mames Actualmente Una diferencia Mi estimado patosex Una cosa es Doxear Y otra cosa es Que te roben Plata de tu tarjeta de crédito Es una cuenta Como un servidor Activo en envío Y discord Se reporta De rata Tuvías que hacer esto Y en el chat De envío Que te valga Virga Es más Si este vato Doxeada Alguien Vale verga Que te valga No es tu pedo Cabrón No mames Estás bien enfermo Ok Se han dado cuenta Que literalmente Todos Los Como se llama Toda la reacción De patomex Ha sido Que te valga Verga No es verdad Entiende cabrón Este wey Esa es la reacción De patomex Es loco Esa es la reacción De patomex En todo Su puto video TribuJR Es mi idea Para que busques Este es el vato Que le digo Que hace videos En twitch Creo Esta gracioso Gracias 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 Pero tú Estás dando Al 100 Y yo estoy Al 1000 Para arriba Me voy papi Para arriba Para arriba JR Margarita Una pinga En mi hosting Por tu culpa Calle verga No mames Que pedo Acá está Minuto 35 Nada más para que vean Las mamás Que se inventan El juego Y sin pruebas Espérate Quiero ver esto Quiero ver esto Pero apuera Puede Es que me tengo Que me dar a watts O sea Donde está 346 Minutos Más tarde Mateo mi celular Tengo que buscar Logos Oh Mira Acá está El Eternal Lost Mira papi Acá está Ahí está Nunca Le he pedido Una colaboración A Borsevax Y no porque Me caiga mal No por eso Sino porque Pues no sé Nunca se me ha dado Pedirse No Nunca Entonces No sé Donde saca eso Del who Y este Pues Ya No sé Que más les puedo decir De las estupideces De ese vato Dice Ponle el video Te mando Marga please Dice Son 53 segundos Ponlo Ponla Pato Pato Que onda Dice A mi me Envivanearon Chale Algo se hubiera hecho La neta Algo grave Porque Les digo Yo Yo dentro del juego Les he tirado mierda Al clan de los RL Este Y nunca Y nunca me han Envivaneado Wey Porque Mira Papi Es que le chupan La peja Loco Todo el puto rato Les he estado chupando La verga Envihost No jodas Por eso No te envivanean Wey No te envivanean Por eso Lo peor es que No habla nada La IP Es que Esa es la cosa Wey Mira Yo te digo una cosa Si tu eres una persona Que va a reaccionar Y vas a tirar mierda Tírala bien Porque mira Yo te puedo tirar mierda De frente Y decirte así Mira La reparimpan Puta Zorra Perra La reconcha Contra Abierta Zorra Concha De tu madre Más abierta Que pavo En noche de gracia En Estados Unidos Tu puta madre Así te puedo insultar O peor Porque ahorita Ni siquiera tengo ganas De insultar Porque no se lo merece Bueno Te estoy insultando a Hu De una forma muy estúpida Diciendo Es mentira Hu Te inventas cosas Hu Tonto Hu Ay tú también doxeas Hu Pa pa pam Pues el cerebro Pe papi Si vas a Vas a Joder a Hu Básicamente porque Estás jodiendo a Hu Vas a joder a Hu Vas a tirar de mierda Toda la cosa Te da de bien pues Si vas a tirar una hueva Porque mira Tú y yo sabemos Dime Julia Dime Dime Si tú tuvieras huevos Lo insultarías bien a Hu Porque yo se insulto bien Yo te puedo decir Envyhost Margarita Eternal Lost Como se llama Barrientos Son una mafia horrible Que supuestamente Empresas Son un asco De host Yo no tengo miedo De decirles Son una mierda No sirven para nada Pronto van a caer No solo por lo mío También por lo de Hu Tal vez alguien más va a hablar Y los van a caer Tal vez algún día se entera Nelson Que más que todo Yo creo Que Que no creo Pero si es que Pasó Hu puso esos subtítulos Para que alguien gringo Lo encuentre Y algún amigo gringo De Nelson Lo escuche Se lo pasa Nelson Y te caguen Y espero que pase Yo con huevos Te lo digo A mí no me importa Si se va a la mierda Si ya no hay Van a haber más hosts Que van a surgir Mejores que el tuyo Mejor administrados Con una administración Más madura Porque si tú vas a tirar Banear a cualquiera Que te trata feo Te vas a quedar sin clientes Porque me van a decir Esto es un niño Que hostea Obviamente No sé ni siquiera Bien quien soy No tengo ni idea De a donde voy No tengo por qué pedir perdón Solo sé que la pasó Bien No sé ni siquiera Bien quien soy No tengo ni idea De a donde voy No tengo por qué pedir perdón Solo sé que la pasó